¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal. Chicos, todos sabemos la gran rivalidad que hay entre la hinchada de Boca y la hinchada de River. Es una cosa estrepitosamente loca y siempre hay problemas y siempre es como que se tiran. Y bueno, en este video vamos a ver a un representante de Boca, un representante de River, en boxeo callejero donde dicen ¿Sabes qué? Vamos a quitarnos ese coraje que nos tenemos como tiene que ser, como hombre, nada de que ofenderte por Instagram, ofenderte en TikTok, decirte no de frente papá, venga tú y yo y pum 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 pum. Y vamos a ver qué tal les fue a estos dos pugilistas, pugilistas argentinos que se dieron un duelo, un duelo con cuchillo, no, no sin cuchillo, sin cuchillo, pero un duelo de boxeo bien limpio, con quien hay que ser para sacar el coraje y vamos a verlo. Yo aguante River, lo voy a decir y ojalá hayan noqueado al de Boca, pero si no fue así, pues ni modo, pero vamos a ver qué tal estáis pues, venga. Bueno chicos, vamos a comenzar, a ver qué tal, qué tal, vamos a ver, ya dije, voy por River, voy por River, así que a ver qué onda. Vamos a ganar de calle, vamos a ganar de calle, vamos. Ahí está chicos, Lautaro contra Lucas, 68, 67, boxeo, ahí están los Instagram por si quieren apoyarlos, ahí está uno, ahí está el otro, vamos a ver qué tal va. Y nada, vengas, se arreglen como hombres, como hombres, nada de princesitas aquí, nada de princesitas, ok, fire, saludo ahí, comenzamos bien. Ok, hoy un buen entron, comenzando con un buen entron, ok, buen izquierdazo ahí del de Boca, otro buen izquierdazo le ha metido, bien ahí, bien ahí. Ok, se le soltó el guante, vamos, vamos, de nuevo, uh, bien ahí, es zurdo el de, es zurdo el de, al parecer es zurdo el de Boca, pero no sé, creo que sí. Un zurdo siempre es complicado, un zurdo, pero bien, ok. Ok, 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 ya, a ver. Uh, ok, ya le he metido bien ahí. Uh, buen gancho, del de River. Ah, le está haciendo la filigrana. Ok. Está parejo, para ahí va parejo hasta ahorita. Estoy ganando un poco del de Boca, ahí con la de Barco, el colo Barco. Uh, ok, ok. Bien, bien, esquivando. Haciendo el juego de cintura. Vamos, bien, bien. Oh, bueno, póngale cinta a ese guante. Están echando a perder el round, están quitando la inspiración. A mi River, a mi Gallo. Pero ahorita creo que le están dando serias a mi Gallo. Ok, ok, bien. Bien, bien. Bien ahí. Uh, bien ahí. Ah, eso. Uh, hermoso. Ese de River invitándolo a golpear. Bien hermoso. Ah, ah, le baila, le baila. Oh, perro. Que se canse, que se canse, que se canse. Bien. Bien. Uh. Uh. Dale, 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 guacho. Dale, 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 dale. Ok, ok. Lo movió, lo movió, lo movió. Creo que fue un redalón más que otra cosa, pero... Oh, sepárenlo. Sepárenlo, sepárenlo. Bien ahí. Uh, 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 uh. Bien, bien. Lo veo parejo, lo veo parejo. Lo veo parejo el duelo, no lo voy a negar. Oh, 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 oh. Qué hermoso. Qué hermoso. 10 segundos. Ok, ok, 10 segundos. Parece que es de 3 minutos cada round. Oh, lo despidió bien ahí, lo despidió bien. Oh, sí, ahí también lo despidió, vamos. Eh, un primer round complicado. No sé si se lo lleva por poquito el de Riveré, si no... Está cerrado, está cerrado este duelo. Vamos a ver, supongo que va a ser como unos 3 rounds por el tiempo. Ok, segundo round. Oh, ok, empezó bien ahí. Ok, ok. Bien, bien. Uh, hermoso, hermoso, hermoso. Vamos. Aplasta ese de boca. Aplástalo, aplástalo. Uh, qué buen derechazo, vamos. Bien ahí. Una izquierda linda. Esquiva bien el de Riveré. Esquiva muy bien el de Riveré. Ok, bien ahí. Uh, bien ahí. Me gusta, me gusta. Los dos, los dos tirando. Un gancho ahí. Un gancho ahí arriba. Uh. Uh. Ahí sí le dolió. Ahí se le dio. Tiene que levantar la guardia del de boca. Bien, bien, bien. Se calentó. Se calentó bien, papá. Pero tiene que levantar la guardia del de boca porque le están metiendo unas... Muy firmes, eh. Muy firmes. Barco, la guardia. Dale, 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 dale. No coques, no coques. No te regales, Barco. Izquierda, Luca. Izquierda, Luca. Ya levantó la guardia, al parecer, ya. Ya entendió, ya entendió. Porque estuvo comiendo unas muy finas. Oh, hermoso. Ahí sí le metió el de boca a un buen. Aguardia, bostero, no te regales. No te regales, bostero. No te regales. Ok, ok. Ya, lencita, lencita. Uh. Bien, bien. Nada, nada, bien. Uh, bien, bien. Ya se notan un poco más cansados ambos, eh. Ya bajaron un poco las revoluciones, pero los golpes son muy firmes. Bien. Bien. Uh. Lo metió una muy jodida ahí al de boca. Uh, es que baja mucho la guardia al de boca. Uh, hermano. Uh. De nuevo, de nuevo. Uh, ese volado. Estuvo hermoso, eh. ¿Sabes lo que pasa? Que el de boca cierra los ojos del River. El de River no cierra, aunque está tirando. Uh. Ok, está a punto de terminar. Yo creo que este round se lo llevó. Este round para mí se lo lleva el de River tranquilamente. Sí, para mí este round es el de River. Podría ir. Voy más por un. Los dos primeros rounds son del de River, pero bueno. Vamos a poner más empatados para mí. Porque el primero lo vi muy cerrado. Ok, último round. Tranquilo. Bien. Ya no estoy un poco cansado al de boca. Ya está tirándome unos voladitos nada más así. Lo veo más completo al de River. Uh. Bien hermoso. Uh. Tiene que subir la guardia al de boca porque le puede pegar una que. Que lo puede romper, eh. Puede pegarle una al de River que lo puede romper. Bien, ahí está bien con la guardia. Bien. Uh, uh. Hermano, le metió una muy sabrosa ahí. Uy, le metió que hay otra. Dale, Lucas, dale, dale. Y ya la acaba de abrir. Ya la abrió, ya la abrió. Le dije, es que tenía la guardia muy abajo y en cualquier momento le podía meter una. Muy cabrón. Ahí está sangrando, está sangrando. Ahí, Lucas, dale. ¡Aper, boca, aper! Recto, recto. Uh, le metió otro. Recto, recto. Recto, recto. Es que están tirando ahí unos dos, pero el que mejor conecta más sólido para mí es el de River. El de River se conecta muy sólido. También lo conecta el de... El de boca, pero el de... De River es muy sólido. ¡Bajalo, trabajalo, que vos tenés aire! Dale, 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 dale. ¡A ver qué cerramos! ¡Balostó a los ríos! ¡Uh, no! ¡Oh! Se vio un poco mareado ya, incluso al de... Al de boca, ¿eh? Se vio que se le... ¡Uh, no, hermano! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uh, bien ahí los dos! Se dieron los dos, se dieron, se dieron. Ambos se sintieron. ¡No! ¡Oh! Se está metiendo nada. Está muy sangrado ya. Está muy sangrado, está muy sangrado. ¡Uh! ¡Uh! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tienen que... Bueno, sí, sí, para... Antes que nada, el deportivismo, chicos, el deportivismo. Se ve dañado, se ve golpeado. Ay, pero hay que... Hay que ser leales, hay que ser leales ahí. Bien por el de River ahí, diciéndole que vaya y lo cheque. No creo que es algo para parar la pelea. Igual no le quedará mucho al round. Le fue a fracturado la nariz, no creo. Bueno, creo que fue como un... Un rasguño, no sé. Oh, no, sí está goteando la nariz. Mal, mal, mal. Vamos, vamos, vamos. Tiene que darlo todo en los últimos segundos. 10 segundos. Tiene que darlo todo en esos... En esos... En esos 10 segundos, pero no creo que le alcance al de Boca. No creo que le alcance y... Terminó. Bueno, bueno, bueno. Ayer empezó a decirlo que ganó el de River. Fue un buen duelo. No lo conozco a los chicos, pero muy bien por los dos. Esa gente es la de que deberían ir a la velada. Esa gente sí trae aquí. Muy bien. Lucas. Sí, tranquilamente, tranquilamente. Bien, Lucas. Bien, Lucas. Aguante, River. Bien. Bueno, chicos, ahí. Felicitaciones por buen Lucas que sí se movió. Empezaron un poco parejitos. De ahí se fue un poco levantando más Lucas. En el último, pues sí, ya se vio muy superior Lucas. Pero bien ahí. Es un buen... Así se deben de arreglar los hombres. Así, nada de decirse cosas. Vamos a poner los guantecitos. Vamos y nos medimos bien unos tres rounds. Y se les quitan el coraje. Nada de que hablarse por redes sociales. Entonces, sería de esas. Así que, nada chicos. Espero que les haya gustado. Si quieres acarar, regálame un like. Deja un comentario. Deja la campanita. Sígueme en Instagram. Lídeos en la parte de abajo. Y gracias por el apoyo. ¡Au!